Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirle a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos satunes azul que tienen el cielo y el mar viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad sombras y nada más acariciando mis manos sombras y nada más en el templo